Última hora Todo lo que ha pasado en el día de hoy Con la reunión Del Fútbol Club Barcelona Con Los directivos Del Alsat Hoy Alsat tenía partido Y han viajado en lugar de Laporta Juste Y Mateo Alemany Para negociar la salida De Xavi Hernández Hay declaraciones de Xavi Declaraciones de jugadores del Alsat al respecto Y os informaré Cómo ha acabado la cosa finalmente ¡Hay acuerdo con Xavi Hernández! Ponte cómodo que empezamos La realidad Y es como yo lo asocie muchísimo Como Mbappé y el Real Madrid Parece que la historia es la misma Pero no sabemos si con el mismo final Lo que pasa que la diferencia es que Xavi Sí que ya se ha manifestado Y está como forzando ¿No? En declaraciones Que ahora escucharemos en audio Está forzando al Alsat De Pues Dejarle marchar Pues mostrando así Sus deseos De entrenar Al Barça De hecho insisto Hoy ha jugado Pues El Alsat ¿Vale? Mientras estaba Ante la vista De Juste y Mateo Alemany Ahí lo estamos viendo Reposados Y Pues fijaos Como también jugadores Cuando marcaba El Alsat Se abrazaban a Xavi Como si fuera ya el rollo Incluso hasta despedida Ha acabado el partido Y ojo Con estas declaraciones De Xavi Hernández Tengo mucha ilusión De volver a casa Y esto realmente Estas declaraciones de Xavi Podrían ser Muy Determinantes Vamos a escuchar En audio No, yo creo Soy una persona Muy positiva Y yo creo que Es de Es de Entendre Al final es un tema De sentit comú I s'han de posar d'acord Aquí està el tema Ells saben la meva postura Els dos clubs I espero Que si es soluciona Una cosa com l'altra Es solucioni aviat Crec que la pressió Ha anat intrínsecada Especialment Quan jugaves amb tu Tots aquests anys Al Barça Tu dir perquè la gent T'espera pràcticament Com un Messias I no sé això Com ho vius No, jo no Sigui l'entrenador Que hagi d'anar No ha de ser el Messias És un tema De fer equip De fer treball De grup De tornar A la il·lusió Al positivisme Està como suplicando Que le dejen marchar Es su il·lusión La il·lusión de Xavi Hernández Es ir al FC Barcelona Aparte ya está como Sabiendo lo que le espera Que espera devolver la il·lusión Que espera pues eso Que tiene plantilla suficiente El Barça Como para competir Etc Es decir Xavi Hernández Lo tiene claro Sabe cuál es la postura Se les hace saber Tanto al Alsat Como al Barça Es la de entrenar al Barça Xavi desea entrenar al Barça ¿Al Alsat se lo permitirá? No lo sé De hecho incluso No solamente eso Sino que hay jugadores también Por ejemplo Hassan Esto creo que es después del partido Si mal lo voy Después del partido Comentando Lo siguiente En micrófonos Estamos tristes Por la marcha de Xavi Ya asumiendo que Xavi Ya no es entrenador Del Barça Pero al mismo tiempo Estamos contentos De que entrene A un gran equipo A un gran equipo Del Alsat al Barça Xavi presentó Una nueva idea Para el fútbol catarí Y para el Alsat Fue un gran honor Para nosotros También También Se ha manifestado Santi Cazorla Santi Cazorla En la SER Comentando lo siguiente Le deseamos lo mejor A Xavi Queremos que sea lo mejor Para él Estoy muy agradecido Por todo lo que ha hecho Por mí Vamos a ver Vamos a ver Y bueno Pues realmente Al final Han tenido esa cena Los directivos Del Barça El Juste Mateo Alemán Con los dirigentes Jeques Del conjunto Catarí Vale Y al final Señoras y señores Todo esto No ha llevado A ningún Puerto Es decir No hay ningún Acuerdo No hay ningún Acuerdo Por Xavi Es la última Es la última Que sabemos Del Del movimiento Xavi-Barça No han llegado No han llegado No han llegado A ningún Acuerdo Y ahora La última hora Seguramente será Que Laporta Después de estar Muy atento A los teléfonos En el día de hoy Pero Como bien dijo El jeque Del Alsat Quiere negociar Cara a cara Con Laporta Y creo que así Lo habrá manifestado En esa escena Que han tenido En el día De hoy Por Xavi O viene Laporta A negociar Conmigo Cara a cara O no Negocio Con nadie Laporta Se creía Que se podría Escaquear Pero al final Verá obligatorio Y seguramente Viaje Si las cosas Se ponen un poco Pues no Un poquito Un poquito Complicadas Viajará seguramente Laporta A intentar cerrar El fichaje De Xavi Hernández ¿Llegarán a un acuerdo? No lo sé No lo sé Porque Ya habéis visto En el vídeo anterior Que se he grabado Del mensaje oficial En redes sociales De la Alsat De que El propósito Que tiene El conjunto Qatarí Es mantener A Xavi En un momento Complicado En un momento Complicado De la temporada En un momento Tan crucial Como hasta ahora Pues Xavi Hernández Tiene contrato Hasta 2023 Y quieren Continuar Con Xavi Al menos Para terminar Esta temporada Puede ser Que a lo mejor Pues con Laporta Negocio El hecho de Déjame acabar La temporada Con Xavi Hernández Y al acabar Podemos ya negociar Si quieres Para que Maneje al Barça Para la próxima temporada En esa temporada Déjame que acabe Con Xavi Hernández Podría ser A lo mejor Laporta Acepta Y pues acaba La temporada Sergi Barjoan Con el Barça ¿En qué posición Quedará? No lo sé No lo sé Pero podría ser Un escenario Yo solamente Pongo hipótesis De lo que Podría pasar ¿Vale? Pero desde luego Y vuelvo a insistir La última hora Vosotros Chao No lo sé ¿En qué? No lo sé Gracias.